Muy buenas gente espero se encuentren muy bien, esta vez vamos a ver cómo liberar memoria del apartado otros en Xiaomi, esta carpeta o lugar llamado otros ocupa mucho espacio en nuestro dispositivo, pero yo tengo una solución para liberar memoria, solo tenemos que entrar al administrador de archivos que ya trae de fábrica todos los Xiaomi, ahora vamos a pulsar en los tres puntos en la parte superior derecha, seleccionamos la opción que dice mostrar archivos ocultos, ahora nos aparecerá esta carpeta llamada protect image, en esta carpeta me di cuenta que están fotos y videos los cuales borré hace tiempo, por lo tanto no afectará si los eliminamos, pueden verificar ustedes para que estén más seguros, gran parte de la memoria ocupada en el apartado de otros está en esta carpeta, la eliminaremos y verificaremos que se nos va a liberar una muy buena cantidad de memoria para seguir ocupando nuestro dispositivo con normalidad. Antes de eliminar la carpeta solo tenía 3.7 gigas libres y la carpeta otros tenía ocupados 26 gigas. Ahora tengo 16 gigas libres y en otros bajó a 13 gigas, la carpeta otros nunca estará en cero debido a que ahí se almacenan los datos de las aplicaciones para funcionar de manera óptima, pero con este método si podremos liberar un poco de memoria. Bueno amigos esto fue todo por hoy, si les sirvió el video por favor deja tu comentario y regálame un like, Dios me los bendiga siempre cracks.